Arquería, Pesca, Pesca seguimos aquí trayéndoles productos y más productos a todo esto que tenemos nosotros aquí de cuestiones de arquería, pesca, caza, todas estas cosas el día de hoy les traigo este producto lo voy por acá, 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 acá no aquí este que en algún lado conocen como gorila, mano de chango saca flechas, grip handlers, haro, oats cosas así, cada quien le pone el nombre que quiere aquí las empresas ya saben ustedes que hacen lo que quieren tres manos de mantequilla vamos a abrir esta porque este color es el que me gusta a mi y este es el que me voy a quedar yo aquí lo tienen este es un saca flechas para cuando ustedes están disparándole al target y que la flecha se queda muy atorada pues con este vas, agarras para afuera canijo y este lo voy a agarrar yo para mi porque pedí varios para tener aquí en venta pero colorcito naranja o colorcito rojo que a mi me gusta así que pues me voy a quedar este que también ya está quedando uno segatón ya con la con la bola si digo con la bola de años ya uno se empieza a quedar segatón y pues quieres un color más llamativo este te lo cuelgas en el cinto o te lo pones en el cuiver o kiver que algunos dicen que es kiver otros dicen que es cuiver este te lo cuelgas ahí entonces ya andas tú tirando a gusto hasta con una flecha no la pudiste sacar pues si la ganchas y vamonos para afuera y lo tenemos en varios colores negro, azul, verde, amarillo, rojo este rucha, naranja fosfo que naranja fosfo no se porque pero tiene un costo más alto pero en realidad es un costo muy simple un costo muy bajito no se asusten los sacaflechas de buenas marcas no de buenas marcas no puedo decir marcas este para que ustedes sepan que los tenemos a la venta ya aquí en este canal y que también pues conozcan otro accesorio de la arquería, otro accesorio que también es muy útil y que nos va a traer este beneficios porque no nos vamos a andar cansando, no vamos a andar con que nos cortamos o nos le estiramos de más y se nos pelo el cuero ahí que a veces que las flechas se atoran de una forma que no se este, ni la espada que estaba en la piedra este se atoraba así pero pues ahí está sacaflechas, envíos a toda la república al whatsapp que aparece al final de los videos contesten lo que les pongo aquí yo las preguntas, contéstenlas dejen su comentario que ya sé que a lo mejor no tiene nada que ver a veces con el tema de lo que estoy hablando pero pues hagan sus comentarios díganos de que quieren que hablemos que accesorio les interesa este que les presentemos aquí o que les hablemos de él y les hacemos el video nada más no se desespere porque si tenemos trabajo, no creen que estamos todo el día haciendo esto de aquí no vivimos, bueno ahí está sacaflechas, nos vamos a un siguiente video y y